Ahorita les enviamos una canción de celos En realidad la naturaleza también Bueno, enviamos rápidamente a estos chiquitaditos que se llama Dos Dos palomas al volar Míralo, miralo, quiebra la copa Ahora sí farás gozar, ahora puedes vacilar Con quien tú quieras Yo no quiero de tus amores ni me pueden engañar Tus carichos traicioneras Dos palomas al volar Me dejaron su palomar Y me lo olvidó No pudieron regresar al fin de tanto volar Me encontraron de bonito Y arriba choizo Más y más entre los dos Es que te bendiga Dios Que fue testigo Este amor pasó veloz Pero alguno de los dos Me vendré a otros castigos Dos palomas al volar Me dejaron su palomar Y me lo olvidó No pudieron regresar al fin de tanto volar Me encontraron de bonito Me despido con dolor Y llevo en mi alma que el rencor De nuestra vida Fue mentira nuestro amor Y dejaste con mi ser Así es Fue el castigo Dos palomas al volar Dos palomas al volar Me dejaron su palomar Y me lo olvidó No pudieron regresar al fin de tanto volar Me encontraron de bonito Con permiso Los dejamos en buenas manos musicales Y ahorita regresamos